Heights, en donde la organización Touchdown Arlington estaba presionando para que el equipo echara raíces en su área. Por su parte, la organización Friends of the Parks respondió en un comunicado que señala en parte, es fácil dar por sentado nuestras 26 millas de parques continuos y sistemas de senderos, una de las joyas de nuestra ciudad. Lo que necesitamos ahora es una discusión abierta y libre, impulsada por intereses públicos. Nadie quiere ver a los Chicago Bears abandonar la ciudad, pero se nos pide que respondamos como si no hubiera otros sitios alternativos disponibles.